Don Tomás era un campesino que tenía una chacra. Había trabajado la tierra y sembrado maíz con mucho esfuerzo y con ello mantenía su familia. Sin embargo, las plantas de maíz empezaron a secarse por falta de lluvia. Cada mañana, Don Tomás se levantaba temprano, iba a ver su chacra, quería que lloviera y nada de nada. Una mañana, cuando Don Tomás estaba en su chacra, triste por falta de lluvia, dos gotas de agua que estaban colgadas en una nube lo miraban. La primera gota le dijo a la otra gota que estaba cerca, ¿Ves a ese hombre? Ha trabajado tanto y ahora su maíz se está secando. ¿Qué podemos hacer? No mucho, respondió la otra, porque solo somos dos gotas de agua. Pero vamos a ver qué podemos hacer por él y su chacra. Entonces, la primera gota se lanzó en la cara del campesino. Y él se puso feliz, mirando al cielo, dijo, ¡Parece que va a llover! La segunda gota, al ver la alegría del campesino, llamó a sus compañeras que pasaban por ahí, les pidió ayuda y todas aceptaron gustosas y empezaron a caer sobre las plantas de maíz de Don Tomás. Y empezó a llover y llover. Y Don Tomás, levantando las manos arriba, dijo, ¡Gracias Dios por enviarnos lluvia! ¡Gracias Pachamama! ¡Gracias! Las plantas de maíz tenían mucha sed y por fin pudieron tomar agua y volver a crecer y crecer. Y todo gracias a dos gotas de agua y colorín colorado, este cuento ha terminado.